No, porque son muy bajas. Pero lo de ser bajas no implica que no puedan jugar. Y yo soy tan alta como tú. Pero tenemos muy poca fuerza. Y no llegar a la finalidad. No hay nada que ver. Disculpe. Disculpe. ¿Qué pasó? Tiene que dejarlas jugar. Porque sean mujeres no tiene por qué jugar a ellas solas y vosotros solos. Así que se hace el favor de jugar todos juntos porque tienen el mismo derecho que usted. Así que por favor jueguen juntos. ¡Gracias!